...y solamente el control no es bueno y eso provoca que Víctor llegue más colocado, más posicionado, apretado por el defensor, le pega a Kira. Nos quedan los minutos, apasionante, pero... Bueno, pues a gol de gol... Sí, ahora sí que puede entrar en juego por juego la... parece que tiene un golpe. Tiene sangre y le reclama rápido que se tiene que retirar para que le cambie la camisa. Sí, yo creo que en el inicio del saque del 2-1, tiene un controlazo con Mitchell. Hay un forcejeo que no es de Saúl y Mitchell y probablemente ha recibido un golpe, porque ahí vemos que está sangrando y evidentemente eso no se lo va a provocar uno mismo. Sí, pero dice que el gesto como que ha recibido un colazo, Saúl al colegiado, pero Víctor no lo ha visto y por lo tanto no puede señalar nada. A veces ves la sangre, pero si no ves el golpe, evidentemente no puede ir señalando. Me parece que la gente hizo, intentando Saúl, yo creo que...